En mi opinión, a él lo esencial. Vamos con Trending. Es que Musk llega pisando fuente. En menos de una semana, este querido Musk ya ha expulsado a todo el Consejo de Administración de Twitter. También parece que ha propuesto cobrar por la verificación, el check de Twitter, y resucitar Vine dentro de esta plataforma. Sí, bueno, cobrar por 8 pavos. ¿Por 8 dólares? Ojo, 8 dólares que se había viralizado por ahí, que iban a ser 20, pero sin confirmar. Un medio exactamente, ahora no me acuerdo cuál, que lo podemos mirar. Ahí está, por esto no es el único cambio. The Verge. Dijo que iban a ser unos 20, ¿vale? Pero ahora ya Musk ha publicado este martes, que tengo que pensar qué día es, porque con este puente me ha descuadrado un poco. Este martes ya publicó que no, que van a ser 8 dólares y que se va a ajustar un poco en función del poder adquisitivo del país. Vale. Ah, un poco como Twitch, con las suscripciones y eso, eso se ha adaptado un poco. Pero eso que... Bueno, es curioso. Lo que me parece heavy es que si tú ya estás verificado, tienes 90 días, y si se te pasan los 90 días y no te suscribes, adiós al verificado. Sí, sí, tienes, exacto, 90 días para verificarte, y si no, hasta luego... O sea, esto es modelo de suscripción obligatorio. Sí, para verificarte, no para pagar. Casi medio millón de cuentas. Sí, sí. En teoría va a hacer más cosas esta verificación, que es básicamente Twitter Blue, ¿vale? Que es una suscripción de Twitter que no ha tenido nada de éxito. Sí. Y ahora pues quiere resucitarla para ganar más pasta. Y entre otras cosas va a hacer, a ver, pues va a mejorar prioridad en las respuestas a menciones, respuestas, búsquedas, ventajas para hacer vídeos largos, audios y mitad de publicidad. Bueno. ¿Cómo que mitad de publicidad? Pero qué morro. No cero publicidad. Al que pague. No, mitad. Este tío, este tío, madre mía, la que se nos viene con Twitter. Bueno, ¿y qué más ha hecho? ¿Ha eliminado todo el consejo, ¿vale? Para quedarse él. Efectivamente, ahora es CEO y jefe del consejo porque no hay más... De administración. Pero sí, por lo visto, esto estaba ya acordado en el acuerdo. En abril. Eso es lo que ha dicho al dar el papelito de... Sí, a la bolsa, ¿no? Sí. De Nueva York o algo así, como empresa. ¿Qué consejeros tienes? Yo. Yo. Ya está. Y bueno, lo de Vine, ¿vale? Vine, la app esta de vídeos, ¿no? Chorras. Sí, que quien no lo sepa, era lo que triunfaba. Era el TikTok o el Snapchat. Yo es que no tuve Vine. Yo tampoco, pero esto hace 10 años o un poco más. En 2012. En 2012 la compró Twitter. 10 años que la compró Twitter, pero ya estaba pegando fuerte. Por eso la compró y en Estados Unidos seguramente, no en España. Después en España, vídeos de 6 segundos, aunque luego al comprarlo Twitter, este número de 140 caracteres y segundos de vídeos, pero Vine era 6 segundos, vídeos cortísimos. Gente muy famosa como Andrea Compton se hizo famosísima en Vine. Yo al menos veía esos vídeos de Vine subidos a Instagram porque no tenía Vine, pero sí, sí. Y lo quieren traer de vuelta. Sí. Eso lo está estudiando, pero además lo quiere traer de vuelta antes de que acabe el año. Ya, sí, sí, de hecho, ya lo puso en un tuit, en plan de jajas, pero no era tan de jajas. Era un estudio de mercado, literalmente. Y bueno, otra cosa que no hemos mencionado de lo de Twitter Blue es que ha dicho que a los empleados que tienen que trabajar en eso, esto lo ha citado el medio, el que habíamos mencionado antes, ¿vale? Sí, The Verge. Sí, que si el proyecto no lo tienen listo para el lanzamiento antes del 7 de noviembre, a la calle todo el mundo. Ojo, ¿eh? Va a tope. O sea, lo de que viene pisando fuerte no lo decimos por decir. No, no, que va a tope, va a tope.